Pelota por la derecha, la tiene Luis Bolaño, Bolaño hacia el medio, la juega ahora para Franchino, Franchino para Álvarez, Álvarez para Bolaño, Bolaño para Álvarez, Álvarez más atrás, la juega ahora para que la tenga Lucas Landa, círculo central, campo de San Martín, bajo la pelota Landa, Landa la cambió para Luna, Luna de primera para Emanuel Más, se viene como un tren por la izquierda, sigue Emanuel Más, la tira larga, centro de más atrás, Goal, 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 se sabe rutina de San Juan Penco, Sebastián Penco, pero todo el mérito, es de Emanuel Más, que había recibido un pase magnífico de Luna, todo nació casi desde atrás, de Landa saliendo como segundo marcador central un pase para Luna que tec la tocó de primera para la trepada de Manuel Mas que salió por la izquierda, llegó hacia el fondo como un lateral brasileño mandó el centro atrás, el centro de la muerte para Penko que apenas la sopló con el pie derecho contra el palo izquierdo de Olave que nada pudo hacer cuando se cumplen 29 minutos de este segundo tiempo cuando parecía que San Martín tenía más para perderlo que para ganarlo apareció Penko el que no había marcado muchos goles pero el que si marcó el más importante el del ascenso, se acuerda gana San Martín de San Juan que sueña San Martín de San Juan 1 Belgrano de Córdoba 0 Sebastián Penko, la cara del gol la cara de la felicidad 29 minutos de la etapa final ahí saca de meta para Belgrano que va a ser Olave con el partido 0-0 en la primera etapa y el Luna era un gol habil daño de un offside que nunca existió pero este hacia el círculo que tiene Farré Farré para Zapata de primera para Sanabia Sanabia que la cambió ahora para que se venga el futbolista Pereira se viene el picante la aguanta Pereira gira Pereira manda al centro de zurda segundo palo llega Kiro la bajó de cabeza viene la empata y está Zapata la justicia tocó la puerta pero se fue tuvo el empate Belgrano línea de salida riaño 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 centro atrás el segundo Penko en la línea Penko goooool 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 lo negó en la contra la manejó riaño mandó al centro atrás le pegó Penko hubo un rebote y le volvió a quedar a Penko que la clava abajo 40 minutos del segundo tiempo de manera increíble como se ha salvado San Juan y saca dos de ventaja cuando menos parecía que iba a serlo no pudo Zapata y el palo se pudo Penko y el rebote 40 minutos San Juan sueña en primera porque el santo da la sensación que juega para él dos para San Martín dos de Penko cero para Belgrano señores partido liquidado en Córdoba